Bueno, sobre todo para el fin de semana, Día del Padre, hay mucha energía puesto en esto. Bueno, viene muy bien, la verdad, por suerte hay muchas adhesiones de comercio, ya estamos superando los 450, creo que vamos a estar cerca de 500 comercios adheridos. Así que bueno, el objetivo es lograr que haya un movimiento comercial importante durante esos cuatro días, o sea, de miércoles a sábado, y fundamentalmente porque el domingo es el Día del Padre, entonces cuando se pensó la fecha, se pensó anclándola en una fecha que de por sí tuviera movimiento comercial. Además, también se pensó en este plan piloto, suponiendo y teniendo la esperanza de que el tema sanitario va a estar bien, se pensó en un plan piloto para la gastronomía y bueno, la hotelería y todo lo que está comenzando a funcionar esta semana y no lo estaba haciendo. Así que bueno, esperemos que el movimiento comercial sea integral porque ahora va a estar, diríamos, el 100% de los rubros funcionando. Así que ese era un poco el objetivo y creo que se va a lograr. Correcto. Y en este tipo de promociones que organiza habitualmente la Cámara, en este caso junto al municipio, bueno, se apunta a que todos ganen. Por un lado, lo que tiene que ver con, bueno, quien va como cliente que pueda comprar con precios muy especiales y también el comercio que pueda reactivarse un poco, ¿no? Sí, totalmente. Y en este caso la idea es lograr ese movimiento comercial que, bueno, por todas las razones que conocemos viene muy demorado y en este caso tratar de darles a los comercios la posibilidad de, bueno, ir recuperando un poco sus negocios, ir generando caja y, diríamos, recursos para sus compromisos. Así que, bueno, en este caso se hace un esfuerzo mayor porque a nadie le sobra nada y porque inclusive hay problemas de abastecimiento, pero bueno, el número de comercios habla de por sí solo de la voluntad que tenemos todos de que esto resulta. Agustín, si querés recordá en qué consiste y si hay posibilidades todavía que hoy algún comercio se inscriba o esto ya está cerrado. No, no va a cerrar hoy a fin del día, vamos a estar hasta último momento porque la idea es que tenga la mayor cantidad de negocios posibles y la mayor variedad de rubros. En realidad consiste en que cada comercio se inscribe, va a figurar en la página de ahora Tandil dividido por rubros y en este caso las promociones arrancan un 15% que puede ser para una línea en particular que quiere movilizar el negocio para todos, diríamos, los productos que vende o para lo que elija y, bueno, a partir de ahí hay mayores o menores descuentos y se agrega un 5% para todo aquel que hace una compra no presencial. O sea, la idea es tratar de lograr que no haya un impacto, diríamos, hay un movimiento que por ahí exceda lo que se quiere o lo conveniente en los negocios, así que independientemente de eso le pedimos a los comercios, cosa que están haciendo porque yo ayer hice una recorrida por Visitalia, lo están haciendo muy bien, creo que ha sido muy responsable el comercio, le pedimos, bueno, los cuidados del caso. Correcto. ¿Qué, bueno, le aporta el municipio, el estar apuntalado por el municipio a esta nueva campaña? En realidad el municipio aporta, bueno, la difusión, todo el trabajo conjunto, inclusive se van a hacer unos sorteos de unos vouchers gastronómicos para mover la gastronomía y para poder darle, diríamos, alguna devolución a estos rubros que estuvieron cerrados y bueno, y el municipio originariamente fue uno de los gestores también porque en particular es un pedido del intendente que quería ver surgir o resurgir las actividades comerciales, así que se trabajó en conjunto y se difundió en conjunto, así que eso es la verdad, el gran aporte del municipio esta vez es ese, tratar de darle a Tandil un resurgir en lo comercial que, como en todos los lugares pasa, viene muy postergado y ha sido un rubro muy castigado. El estacionamiento también está aportado, será liberado, bueno, no será pago para estos días, ¿no? Sí, exactamente, no me quiero olvidar de eso y tampoco me quiero olvidar de decir que el estacionamiento es para los que vayan a comprar, que tratemos los comercios de en eso ser conscientes y que no estacione la gente, bueno, los comerciantes, la gente que trabaja con los comerciantes, sino que se deje libre el estacionamiento para el fin que va a cumplir, que es que la gente pueda ir en su vehículo, hacer compras y bueno, y tenga esa facilidad. Hoy el horario comercial se extiende, como sabemos, va a ser hasta las 18, así que creo que, bueno, se juntan un poco estas ofertas que arrancan a partir de mañana con, bueno, estacionamiento que no va a ser medido, con, bueno, un horario comercial que da un poco más de flexibilidad. Bien, estamos hablando con Agustín Usandizaga, Vicepresidente de la Cámara Empresaria. Este cambio de tema, Agustín, desde la Cámara Empresaria se pidió al municipio mayores controles en cuanto a los ingresos, más allá de un audio de un comerciante que estuvo circulando durante el fin de semana. ¿Ustedes vieron gente de afuera, vieron turistas? Digamos, ¿qué percepción tienen de este tema? En realidad la percepción no es tan clara. Nosotros sabemos, nos consta, y a mí particularmente porque voy y vengo bastante por los controles, por temas laborales, que se controla y que hay mucha gente abocada a eso. Sí, nos despertó un poco la preocupación, bueno, algún audio que vos decís y algún comentario de algún comercio que, bueno, no, o habían visto gente que era de afuera, pero no mucho más que eso, no es tan claro tampoco que haya pasado gente por los controles sin permiso, pero sí, bueno, los pedidos son permanentes y constantes, no solo a los controles municipales, sino como decía también a todos nosotros, los que en la dinámica del día a día atendemos gente y, bueno, interactuamos mucho para seguir manteniendo esos cuidados porque escuchaba cuando me estaba conectando, bueno, hay que tratar de sostenerlo logrado y, bueno, eso obviamente que no es fácil, pero bueno, Tandil por suerte lo viene haciendo bien y requiere un compromiso aún mayor que lo redoblemos porque, bueno, lo conseguido no es poco y tenemos que sostenerlo, bueno, hasta que esto termine. Totalmente. Tampoco infundir el miedo, ¿no? Porque por ahí en principio, como siempre ocurre cuando hay una viralización, se multiplica lo que tiene que ver con, bueno, un argumento que en definitiva no sabemos si fue cierto o no, tampoco se habló de cuántas personas supuestamente había de afuera o cuántas personas vio el comerciante, lo cierto es que por ahí se infundió un miedo que después en la práctica, o por lo menos lo que se determinó en alojamientos, no era tan real. No, totalmente. Por eso tenemos que ser también en eso responsables porque realmente hay mucha gente trabajando para que esto se sostenga. No estuviéramos así si no se hubiera trabajado bien. Yo lo remarco porque, bueno, es un logro de todos y estamos acá después de tanto tiempo y seguimos bien porque, bueno, el compromiso está y los controles están y el trabajo está. Así que, bueno, tenemos que ser cuidadosos. Obviamente que si vemos algo que nos alerta, avisar y ponernos todos en sintonía para que no pasen cosas indeseadas y podamos sostener esto. Pero bueno, repito, lo conseguido no es poco y lo conseguimos entre todos. sostengámoslo porque estar trabajando hoy, bueno, gracias a Dios, es una suerte. Perfecto. Agustín Usantizaga, muchísimas gracias, lo mejor para esta campaña que se extiende entonces desde mañana y hasta el sábado, ahora Tandil, y bueno, la posibilidad para los comerciantes que puedan, bueno, recuperar ventas y también los clientes comprar muy bien. Muy amable, como siempre. Gracias a ustedes. Saludos a los dos. Gracias. Agustín Usantizaga, vicepresidente de la Cámara Empresaria de Tandil, charlando con nosotros, bueno, de varios temas, es fundamentalmente de este compre Tandil. Lo que charlábamos con Agustín, digamos, si hay alguna duda de una persona que puede no ser de Tandil, inmediatamente llamar al 101. La policía va a constatar si esa persona tiene domicilio o está de manera ilegal en Tandil, eso se puede hacer.